Blankbeats.com I wish you were on my mind, fuck you I wish you were on my mind, it's you Frío y duro sin tu calavera, ey Quiero repetir esta vida pero entera Que a ella no la engañan, que ya se sabe cualquiera, ok Que no la para pues se espera Es nifo endorfina, motivo tu dopamina Tu cara de placer captada por mi retina Te he roto en serotonina por tu amor ositocina A punto de caer en ese efecto me dominas Que me deparas y no la espero, que ¿Cuál es tu drama si no te creo? Que ya no puedo, que luego me llama y yo me vuelvo Pues ya no vuelvo, que me he cansado y de eso me libero Así que guárdame el recuerdo en tu retina Lo siento más, yo ya no pido perdón I wish you were on my mind, fuck you Guarda el recuerdo en tu retina I wish you were on my mind, miss you Lo siento más, ya no hay perdón I wish you were on my mind, fuck you Guarda el recuerdo en tu retina I wish you were on my mind, miss you Lo siento más, ya no hay perdón ¿Cómo vas? Después de todo el tiempo que ha pasado Así que solo dime dónde estás Pa' no cruzarme a tu lado Que tu boca es un pecado y tú Dime si tú estabas, solo dime quién estaba Los contaba con los dedos de una mano y me sobraban De eso ya no queda nada Si tú solo buscas fama, ni tu amor, ni tu calor Ni ese dolor que me mataba Este hijo de ropita en crudo De esta no salgo seguro, no era puro Lo que sueltaba mis versos eran tú y yo Después de todo me volví más duro Por la vida con dos duros Y si caigo seré más mío que tuyo Y ya soy más mío que tuyo, girl En esta vida tienes que serlo Me quedan los míos que me quieren ver crecer Y este panorama te juro voy a romper Su latrapia ya se enloquece Shabba Candy no lo merece Paso chulo por tu bandico, no se crece Pero tú tranqui, niña de papi Que pase de ronda y eso te acuerde I wish you were on my mind, fuck you Guarda el recuerdo en tu retina I wish you were on my mind, miss you Lo siento más, ya no hay perdón I wish you were on my mind, fuck you Guarda el recuerdo en tu retina I wish you were on my mind, miss you Lo siento más, ya no hay perdón Repítelo Una y otra vez, solo cada vez Hasta recordar que no Fuimos capaces de arreglar ese error que nos ha gozado Y solo fuiste un disparo de puro paro Cardiaco como locura bien cara Mi cora ahora reparo Ya no te espero, que raro Solo me piro y te pido que no me esperes Que no me pares, solo tengo clases Y ahora me pides que sigas, que sin mi qué Que se quedas sin nada, que olvidé Pues yo no sé Ahora vivo sin prisa cuidando mi brosa Te fuiste mi musa, te cuidé cual rosa Me clavé la espina Y ahora qué, eh Y ahora qué, girl Ya no tengo miedo Y ahora empieza a arder mi cuerpo de hielo Mi dolor en un papel donde tú solo fuiste fuego Resurgí de las cenizas, pero ya no entro en tu juego Y aquí mi obra termina, así soy un bala perdida Donde de ti me enamoré de tu mirada druida Y con mis pechos derruidos, tan motivos que te cuidaba Luego verme caer, me levanto de la caída Donde ya sea yo Guardé el recuerdo enro No es February No es tha Yo he quedado No es esta Yo he quedado